Rudeus Greyrat es un lanzador extremadamente poderoso, con una reserva de mana comparable a la de Laplace. Su lanzamiento silencioso le permite lanzar hechizos en rápida sucesión y ajustar el mana sin demora, lo que lo hace extremadamente mortal en batalla y elude las dos principales debilidades de luchar como mago. El tiempo que lleva lanzar hechizos y el mana limitado disponible. Respecto a la tercera debilidad, digamos que está trabajando en ello. Es muy buen espadachín para los estándares normales, y fue capaz de derrotar a un guardaespaldas de una princesa sin muchos problemas. También tiene su magan, su ojo demoníaco de la previsión, que le permite predecir ataques y evitarlos, pero carece de aura de combate. Y generalmente hablando, los magos no son intrínsecamente incapaces de usar aura de combate, pero usualmente pasan su tiempo aprendiendo a lanzar magia. Así que incluso si son entrenados para ello, incluso si pueden lanzar magia y luchar, como Talhand, generalmente no destacan particularmente en ninguna. Y Rudy lo tiene aún peor. No puede usar aura de combate en absoluto, sin importar cuánto lo intente, cómo se entrene, y a pesar de todas las enseñanzas de Paul durante su infancia. Simplemente no puede. Una vez Laplace fue desterrado, los niños nacieron con muchos aspectos de él. Cabello verde, gran aptitud para la magia, un ojo demoníaco, o su enorme depósito de mana. Rudy ha heredado y entrenado su depósito de mana desde su infancia temprana, así que tiene la capacidad de mana de Laplace, pero también heredó su incapacidad para usar aura de combate. La razón de esto es que el dios demonio fue destrozado, y otra parte de él heredó su habilidad para usar las técnicas y su aura de combate. Por lo tanto, Rudy es un cañón de cristal extremo. Pero si verdaderamente tuviera la habilidad de usar aura de combate, sería casi imparable. El aura de combate funciona envolviendo el mana de uno alrededor de su cuerpo, mejorando no sólo cada aspecto del poder físico propio, sino también logrando una durabilidad extrema. Por ejemplo, Varigadi pudo resistir la espada de Ninafarion, la hija de Galfarion, con sólo un rasguño superficial. El mismo poder habría partido a Rudy en dos, y probablemente a las cinco personas detrás de él también. Aún así, Varigadi fue destruido por un solo cañón de piedra supercargado, Yersted tuvo que bloquearlo, aunque sólo fue una versión menor, con sus manos desnudas, sólo sufriendo daños superficiales. Así que, combinar el enorme depósito de mana de Rudy con la habilidad de usar aura de combate lo habría hecho casi imparable. Pero, y esto hay que decirlo, incluso con el mana de Laplace y una enorme aura de batalla, no sería el ser más fuerte en el mundo de Mushoku Tensei. Vale, adiós.